Qué poca me dejaste un visto Para la otra mejor lo escribo No importa lo que hayas dicho A esta hora yo ya no existo No, otra vez no No me entiendo cuando todo terminó Qué osa de que te hayas ido De esta historia no queda un suspiro No, otra vez no No me entiendo cuando todo terminó No, otra vez no No me entiendo cuando todo terminó Ven a decirme en la cara Ven a decirme en la cara Voy a esconderte 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 en la cara